Yo centro mi conciencia en la fuente de la abundancia. Yo centro mi conciencia en la fuente de la abundancia. Yo soy un imán que atrae mi conciencia en la fuente de la abundancia. Genero abundancia de muchas y deliciosas maneras. Yo centro mi conciencia en la fuente de la abundancia. Yo centro mi conciencia en la fuente de la abundancia. Mis ingresos son siempre mayores que son mis gastos. Yo soy próspero, el dinero que gasto vuelve a mí multiplicado, yo merezco prosperidad y abundancia, yo soy próspero, yo trabajo con el poder del universo. Yo trabajo con mi fuente de prosperidad, yo tengo prosperidad en todos los sentidos, yo tengo prosperidad en todos los sentidos. Yo soy próspero, yo me relaciono solamente con personas prósperas. Aprendo de ellos, yo me relaciono solamente con personas prósperas. Yo soy el mundo con el universo. Mi prosperidad es ilimitada. Yo vivo en prosperidad constantemente. Mi prosperidad es ilimitada. Yo vivo en prosperidad constantemente. Yo vivo en prosperidad constantemente. Todos los días vivo prosperidad constantemente. Yo vivo en todos los sentidos. Todos los días mi vida es prosperidad abundante en todos los sentidos. siempre dispongo de recursos, mi vida es próspera y abundante en todos los sentidos, siempre dispongo de recursos y todo lo que me hace feliz, porque yo merezco, dispongo de recursos para todo lo que necesito y todo lo que me hace feliz, porque yo merezco, dispongo de recursos para todo lo que necesito y todo lo que me hace feliz, porque yo merezco, yo merezco la riqueza, yo soy próspera, yo merezco la riqueza, vivo en prosperidad, yo soy abundancia, yo soy suficientemente divino para vivir abundancia, yo soy suficientemente importante para recibir, yo soy suficientemente divino para vivir, yo vivo constantemente para recibir, dispongo de todos los elementos, yo vivo constantemente, siempre que necesito, dispongo de todos los elementos, y para poder satisfacer, siempre que necesito, dispongo de todos los elementos, y para vivir en prosperidad, y en abundancia, y lo que yo necesito, para hacerme feliz, y para vivir en prosperidad, yo estoy armónico, yo estoy armónico conmigo mismo, acerca de la prosperidad, y el valor del dinero, yo estoy armónico conmigo mismo, acerca del riqueza, yo vivo en prosperidad, y el valor del dinero, y en abundancia, yo puedo viajar, yo vivo en prosperidad, y en abundancia, Mi vida es una vida próspera y abundante Mi vida es una vida próspera y abundante Yo vivo en prosperidad Mi prosperidad y mi abundancia entienden Yo vivo en prosperidad Mi prosperidad y mi abundancia no tiene límites Gracias a mi prosperidad yo puedo hacer obras milagrosas con otras personas Gracias a mi prosperidad yo puedo ayudar a otras personas Yo vivo en prosperidad Vivo en abundancia La riqueza forma parte de mis deseos Yo vivo en prosperidad La riqueza forma parte de mis deseos La riqueza forma parte de mi existencia Este es un universo de riqueza La riqueza forma parte de mis deseos El universo está irradiando riqueza en mi vida ahora Ella me está esperando Abro mi mente y mi corazón El universo está irradiando riqueza en mi vida ahora Mi riqueza ya está dentro Y mi corazón a la riqueza Estoy dispuesto a permitir que la verdadera riqueza entre mi vida Ya solté todos los bloqueos que tenía hacia la riqueza y la abundancia Ya solté todos los bloqueos que tenía hacia la riqueza y la abundancia Yo vivo en prosperidad Gracias por ver el video